La flor más hermosa que pude hallar No la llen, la creé con el amor de una mujer Esa mujer de almendra y mil maderas Con las que construir una flor así Una flor de luna Una lua en flor que viste en color nuestro jardín Una vez construida fue Un bailar, un placer Primera vez en reflejar el neceser Una sencillez perfecta Y mil fome más De una piel a un olor primitivo en sí Una flor de luna Una lua en flor que viste en color nuestro jardín Una flor de luna Una flor de luna Una lua en flor que viste en color nuestro jardín Una flor de luna Una flor de luna Gracias.